Hola. Gracias, señor Presidente. La verdad, me cuesta muchísimo entender las prioridades de algunos diputados y diputadas. No me sorprende, y esto lo tengo que decir también, porque muchas veces queremos tratar temas sensibles como en este caso, que teníamos la posibilidad de tratar un marco normativo para la prevención y el abordaje interdisciplinario y multidimensional de las adicciones y del consumo problemático, decidieron mirar para el costado. Y aunque no me sorprende, me indigna. Me indigna que no se quiera hablar cuando los pibes nos están pidiendo a gritos que los escuchemos y hablemos de este tema y que busquemos soluciones y nos hagamos cargo. Este no es un proyecto de tal o cual diputado, de tal o cual frente o de tal o cual bloque. Este es un proyecto para abordar un tema de todos los bonaerenses, porque no tenemos más tiempo. No sé qué más tiene que pasar para que reaccionemos. Sabemos que ha bajado mucho la edad de ingreso al consumo. Todos quienes estamos acá recorremos la provincia y hemos visto niños de 6 años consumiendo Paco en algunos barrios. Si eso no es urgente, ¿qué es? El consumo aumentó y las llamadas del Cedronar aumentaron, pero lamentablemente se han discontinuado los informes periódicos que había hasta el 2019 sobre la modalidad de consumo. Y mucho, mucho hemos hablado en este cuerpo de garantizar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué integridad les podemos garantizar cuando los niños entran ya en un consumo y viven toda clase de abuso producto de ese consumo al que se ven sometidos? Sabemos que la pandemia y la cuarentena, el encierro, dispararon todas las problemáticas de salud mental y lamentablemente el consumo, y no solo de sustancias ilícitas, sino también de las sustancias lícitas, tomó un protagonismo indeseablemente alto. Por eso tenemos que actuar ya y evitar que cada vez haya más pibes entrando en el flagelo de la droga. Y que si entran, tengamos las herramientas para poder sacarlos, porque entran en un entramado muy perverso, donde terminan en muchos casos siendo soldados y, como dije previamente, con múltiples abusos. Pero, venimos del horror de puerta 8 en esta provincia y también en paralelo del folleto en Morón de, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Por eso digo que no me sorprende. Pero, ¿cómo puede ser que esto suceda sin un plan, con un Estado realmente serio y comprometido? Nosotros también somos parte de este Estado. Por eso mirar para el costado, como estamos haciendo, como están haciendo algunos diputados, es abandonar a la gente en un tema tan sensible como este. ¿Cuántas familias más tienen que destrozarse? ¿De qué Estado presente podemos estar hablando? ¿De qué futuro, derecho al futuro hablamos? Los países que toman el camino del consumo responsable es porque ya saldaron la cuestión de la prevención y ya tienen un abordaje integral de prevención y de abordaje en sí mismo. Y eso es justamente lo que estamos proponiendo. Y claramente tenemos que entender que nos apoyamos en la necesidad de que cambió el paradigma del consumo y que por eso la ley 13.595 del 2006 ya quedó vetusta. Como cambió el paradigma de consumo, tenemos que cambiar también el paradigma de abordaje. Y estos cambios también resaltan que hay muchas cuestiones que son mitos que también los echan por tierra. Como por ejemplo, que hablar de las adicciones o del consumo pone la atención sobre las sustancias ilegales. O que el consumo está directamente relacionado con acciones criminales o que son problemas de algunos barrios nada más. Por supuesto que no vamos a evitar hablar de la brecha que hay de salud mental y de malestar psicológico que el observatorio de la UCA lo marca en aproximadamente 15 puntos. Pero también tenemos que entender que las adicciones son una enfermedad. Y como decía, esta no es una iniciativa de un bloque. Es una iniciativa de todos los familiares que han perdido personas por el flagelo de las drogas. Y recogen la demanda de esas familias, de organizaciones de la sociedad civil y de chicos que nos están pidiendo que hagamos algo. Y de muchos profesionales que están comprometidos y dispuestos a dar la pelea. Nos piden que facilitemos los procedimientos de internación voluntarios e involuntarios. Que garanticemos el acompañamiento ambulatorio. Que la concientización y la capacitación en materia de salud mental se haga en todos los niveles del Estado. Y abordar la cuestión desde la niñez. Porque la prevención es el primer paso. Nos piden también que trabajemos con todas las herramientas que tiene el Estado provincial sobre salud mental. Y lamentablemente hemos visto y hemos votado un presupuesto que ha ido a la baja en materia de salud mental este año. Señor Presidente, nuestra provincia necesita dar una respuesta a una problemática que nos pone en emergencia social. Porque esto se cobra vidas de chicos y chicas todos los días. Arruina familias. Arruina situaciones. Y sabemos que los adictos que no tienen una recuperación o que no tienen un tratamiento tienen dos caminos o dos finales que no son felices. Entonces, cuando un chico o una chica consume, hay un pedido de ayuda. Hay una alerta emocional ahí que atender. Es un pedido de auxilio. Y también tenemos que reconocer que al ser una enfermedad, hay que abordarla como tal. No hay que ocultarla. No es vergüenza, pero sí hay que tratarla y hay que abordarla. Mirando el problema de frente. Hoy acá, les acaban de decir a esos chicos, a esas familias, a esos enfermos que sufren en silencio, que no nos importa. El camino tiene solución. No es fácil, por supuesto, pero empieza con decisión política y con el compromiso de todos nosotros. Muchas gracias. Diputada. Tiene la palabra la señora diputada.